Marvin el Chapin apareció y tiene una suscriptora que le va a comprar terreno y dice que su padre Don Lino ya no va a grabar más videos así como estáis escuchando y como yo les estoy comentando a cada uno de vosotros para que vosotros sepáis y para que vosotros os deis cuenta de todo esto porque al final estáis diciendo que no, que todavía aquí, que todavía allá, ay, 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 como siempre digo a veces hay que saber escuchar hay que saber escuchar y no sólo guiarnos por lo que vemos, ¿por qué? porque en esta vida así como podemos ver también podemos escuchar apareció el perdido, que no estaba perdido, que supuestamente anda con gente mala y en malos pasos, mentira, patatera y todos lo sabemos ¿ustedes qué creen? que si Marvin anduviera en malos pasos estuviera pobre, que si Marvin anduviera en malos pasos no se viera el cambio en él y sigue siendo pobre, sigue siendo miedoso y sigue siendo temeroso pero de verdad alguno de ustedes se ha creído que Marvin anda con los poderosos, los poderosos de dónde los poderosos de dónde, si Marvin cuando ve ahí la pelea, cuando ve esto es el primero que sale corriendo y ya se va a meter con los poderosos y ya va a andar en malos pasos ay, Dios mío, miren que yo a Marvin no le tengo aprecio ni lo considero mi enemigo porque no lo conozco simplemente por sus acciones, por su machismo, hay cosas con las que yo no concuerdo y no voy a concordar nunca y eso lo sabéis todos vosotros que habéis seguido mi canal o sois nuevos, pues ya se los cuento y se los aclaro lo que pasa que Marvin ha entrado en una cosa que no es buena y sabéis que no es bueno, porque Marvin se creía el intocable Marvin se creía el rey de las vistas Marvin se creía que los canales del jabalí sin él se iban a ir a pique que él era el que daba la audiencia, que él era el que atraía a los suscriptores y él creía que los suscriptores le iban a ayudar que los suscriptores esto y que los suscriptores aquello él hizo un directo y Karina lo grabó claramente están juntos, ya dejen de mentir que no están juntos claramente lo que pasa es que no son capaces de dar la cara Karina no es capaz de dar la cara pero bueno, eso ya es problema de ella y cuestión de ella que ahí no entran pero que no nos vengan a vender la moto de que Marvin anda en malos pasos que Marvin aquí, que Marvin allá porque Marvin en malos pasos que malos pasos para andar que malos pasos para andar se llama Marvin, ustedes que creen que lo van a contratar de sicario los narcos, que creen con lo miedoso que es y con lo cobarde que es hay que tener dos dedos de frente y si tan en malos pasos anduviera no diera la cara no lo hubieran tomando en el jabalí no lo hubieran haciendo esto y no lo hubieran haciendo aquello es que de verdad digo yo que a veces nos queréis ver la cara de tonto y a veces creéis que nosotros nos chupamos el atol con el dedo todavía y el dedo con atol pues no, no llega un momento en que hay cosas que no son creíbles la única verdad que dijo Marvin es lo de la suscriptora que lo apoya con el terreno porque yo de ahí tengo una información es una suscriptora no es suscriptor, es una suscriptora que lo apoya y que le manda dinero económicamente porque considera que Marvin es un pobrecito de la vida le da igual que se gaste Marvin el dinero que envía ella en alcohol, en esto y lo otro porque ella está apoyando porque ella considera que Marvin es una víctima y yo le digo a esta suscriptora que manda su dinero que con su dinero ya puede hacer lo que le dé la gana yo ahí no voy a opinar ni me voy a meter pero Marvin no es ninguna víctima Marvin lo que es es una persona machista con problemas de alcohol y que tiene que buscar ayuda punto y final pero mientras él no reconozca que tiene problemas con el alcohol mientras él no reconozca que está enfermo y que es un alcohólico pues muy poco se puede hacer muy poco se puede hacer ya los médicos le dijeron a Marvin lo de la cirrosis que tiene mal el hígado que tiene mal esto y que tiene mal aquello Marvin no hace caso sigue tomando le da igual y hace oídos sordos como yo digo y al final Marvin el karma se te devuelve porque tú te veías tan arriba de los demás tú te creías el importante tú te creías que las personas siempre te iban a ayudar que las personas esto y lo otro y al final te has estrellado tú mismo y al final ha salido la verdad en todo esto y también la única la otra verdad que dijo fue la de Don Lino que es verdad Don Lino tiene prohibido ya grabar porque él tiene la patria potestad del niño y al final es lo que ha pasado es lo que ha sucedido y sabéis que es lo que ha pasado y que es lo que ha sucedido que al final las cosas tienen un porqué y un paraqué yo creo que a raíz de todo esto estas personas y digo estas personas con el debido respeto a educación lo que tenéis que hacer es aprender y aprender a que me dirán que en la vida las cosas se consiguen luchando no pidiendo que en la vida hay que esforzarnos que en la vida hay que tirar hacia adelante y que en la vida no podemos conformarnos y no podemos ser conformistas y más cuando estamos jóvenes y tenemos manos y pies para trabajar y para lograr lo que queremos con nuestro sudor y nuestro esfuerzo cuánta verdad falta muchas veces cuánta hipocresía hay y cuántas medias verdades se cuentan ya de Marvin es que a veces hablar de Marvin me da flojera pero comento este video ¿sabéis por qué? para que veáis que yo no miento para que veáis también de que Marvin ni anda en malos pasos ni anda con los malos y que sigue igual de pobre que sigue igual de borracho y que sigue del tingo al tango con Karina sin buscarse la vida sin buscarse la vida y que lo de Don Lino es verdad y a mí no me vais a mentir ni me vais a llamar mentiroso porque cuando uno tiene la verdad por delante cuando uno cuenta la verdad y cuando uno puede demostrar la verdad pues uno con la verdad va donde sea pero cuando uno miente no así que Marvin lo de Don Lino ahí sí te doy el ok lo que te ayuda una suscriptora también porque a mí me consta que es una suscriptora tú dices suscriptor no es una suscriptora que muchos dicen que es la sugar mami de Marvin bueno yo no sé y tampoco le pondría ese apelitivo porque ¿qué le va a dar Marvin a ella? si Marvin en Guatemala y en Estados Unidos entonces yo no llamaría así pero bueno ya a estas alturas de la vida hay cosas que ya no me sorprenderían y hay cosas en las cuales yo me quedaría perplejo pues no porque hay cosas que se ven venir y hay cosas en las que uno se entera que a veces uno se queda callado porque como dice un nicho a veces uno calladito se ve más bonito así que nada Marvin lucha trabaja date cuenta que las cosas se consiguen trabajando luchando no con la cervecita en la mano sentado en una silla dando pena dando lástima y diciéndole a las personas que manden dinero porque tú no tienes casa ni terreno vete en un espejo y date cuenta en el ser humano que te has convertido un machista un borracho y un maltratador pero en fin ¿qué vamos a hacer? cuídate cuídense mucho suscríbanse y bendiciones abundantes a suscribiros y bendiciones york